Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle Cesta número 1636, teléfono 238-8520. Este fin de semana los amantes del deporte extremo podrán disfrutar de dos eventos que se llevarán a cabo en la ciudad. Uno se cumplirá en el parque biosaludable El Vergel y el otro en el parque del barrio La Revolución. Queremos invitar a toda la comunidad al evento que vamos a realizar este sábado 14 y domingo 15. En el marco de la celebración de la integración de deportes extremos y música vamos a tener presentaciones de bandas musicales de Bogotá, de Ibagué, locales, también de Tuluá y de Cerrito. El sábado a partir de la una de la tarde exhibición de skaters, bandas a partir de las tres hasta las nueve de la noche. El sábado es metal, el domingo vamos a tener en el Vergel exhibición de BMX y a partir de las tres de la tarde hasta las nueve de la noche vamos a tener bandas alternativas, vamos a tener bandas de punk de Bogotá, vamos a tener de Ibagué y bandas locales. Gracias.